Hola, les habla su amigo José Castro, les quiero mandar un cordial saludo de aquí de las comunidades de Italia, a Israel Sporting, que está en su aniversario número 14, un cordial saludo para todos los componentes de Israel Sporting y más que todo para Alex Longres, para el profesor, muchas gracias profesor por haberme tenido en su escuadra y todo, les agradezco de corazón, un saludo.